Internet es uno de los fenómenos que está transformando, o ha transformado ya, la industria de la moda y la industria de los productos de lujo. Es lo que está abriendo nuevas oportunidades para emprender nuevos negocios. Internet ha dado el poder al consumidor y eso está haciendo que se transforme la forma en la que el consumidor toma decisiones sobre lo que quiere. Los blogueros son prescriptores y la disponibilidad que hay sobre información y sobre el valor de las cosas ha hecho que la forma en que compramos haya cambiado para siempre. El sector del lujo está creciendo, sigue creciendo. Tuvo un bache en el año 2009, pero el año 2010 creció un 8%, el año 2011 ha vuelto a crecer un 10% y aunque es verdad que el mercado que más tira de este consumo es el mercado de Asia-Pacífico y en particular el mercado chino que ha crecido al 35%, lo que es interesante también es que el crecimiento de este mercado, donde el consumidor es muy joven, hay que saber que el individuo de alta renta en China, que tiene el 80% de ellos tienen menos de 45 años, es decir, es 20% más joven que el consumidor de alta renta en Europa o en Estados Unidos, está haciendo que las marcas, en particular las marcas de lujo, transformen su estrategia. Y si esta industria, la industria de lujo, había vivido hasta ahora de espaldas a la tecnología, ahora de forma rápida y con avidez están integrando la tecnología e internet en su forma de hacer negocio, porque tienen que desarrollar el mecanismo para dirigirse a este consumidor más joven, muchos de ellos en China y que son los que van a, y están estimulando el consumo y son los que más compran. Pues Secretos de Lujo habla del modelo de negocio en la industria del lujo, cómo este sector tiene sus inicios en los años 80, cuando se crean los grandes grupos que hoy conocemos, la importancia de Japón para el desarrollo de este mercado, la importancia de lo que fueron países emergentes, lo que se llamó la democratización del lujo, la importancia hoy de China, y abre un interrogante sobre el futuro de este sector y sobre todo sobre lo que se llama el lujo sostenible, porque creo que para todos los consumidores hay un nuevo significado de mejor y no solamente buscamos productos de mejor calidad, con mejor diseño, sino también productos que hacen nuestro planeta y nuestra sociedad un lugar mejor.